Acompáñenme a hacer unas albóndigas con verdura, con apio, chile pimento morrón y una sopa de tornillo. Vamos a necesitar para esto un trocito de chile pimento morrón, una vara de apio picada y el chile también picado, una zanahoria rallada finamente en el rallador, pan del panko y también pueden hacer una sopa de tornillo. A la carne también, la carne molida es libra y media, le vamos a agregar pimienta, comino en polvo, pimienta en polvo y un huevo. Esto lo vamos a revolver y el panko es mejor que sea con hierbas porque hay dos tipos de pankos. Este que le puse es con hierbas y le da muy buen sabor. Entonces le echamos también un huevo y revolvemos todo para hacer unas albóndigas. Ya que están las pelotitas de albóndigas, vamos a ponerlas a dorar en una cazuela caliente con dos cucharadas de aceite. Y van a dorarse bien pronto, no van a tardar casi nada, casi 20 minutos yo creo diría yo. Volteamos cada una por diferentes lados procurando que se doren bien. La pasta de tornillo ya está cocida, la puse a cocer con agua, aceite, dos cucharadas, una hoja de laurel, pimienta y un ajo. Aquí estoy picando chile, también campana, un trocito, apio y dos manzanas sin cáscara para hacer la sopa de tornillo. Eso es por si quieren este aparte, pero es para quien guste. Nada más por darles yo otro tip de hacer una sopa de tornillo. Aquí ya casi están las albóndigas, se están dorando muy pronto. La verdura les ayuda mucho a suavizar la carne y están bien sabrosas, huele rico también. Y esta carne es un 2% de grasa. Libra y media de carne, un huevo, pimento morrón, una vara de apio, cebolla, un ajito y una zanahorita. Y la olla rallada, el huevo también. Bueno, aquí está la pasta de tornillo y la voy a vaciar junto con los ingredientes que tengo picados. Miren, estoy partiendo la albóndiga y está sumamente cocida, es muy poco tiempo el que pasó y no hay nada crudo. Así es que no le tengan miedo. En esta misma grasa yo saqué las albóndigas y en la grasa que quedó yo agregué harina. Vamos a dorarla en esa grasa y vamos a procurar hacer como un tipo gravy. Una pastita, así moviendo poco a poco hasta despegar las boronitas que quedan y las grasitas que quedaron de ahí son buenas. Le dan buen sabor a la pasta. Al gravy que estamos haciendo le da muy buen sabor a eso. Y aquí mismo entonces le vamos a agregar una media crema. Procurando que no quede ningún grumo, le vamos a agregar una media crema. A esta crema le pueden agregar un poquito de polvo de nor suiza, pero si no les gusta mucho el sabor del nor suiza, agréguenle si tienen un poquito caldo de pollo o caldo de verduras para que no esté tan espesa. Un poquito de leche también y un poco de pimienta. Pimienta. Rectifiquen de sal y en esta salsa se van a echar las albóndigas. Así ya con eso puede quedar el platillo y ustedes la sopa de tornillo la pueden agregar ahí. Yo la estoy haciendo aparte de esta ocasión porque van a comer, algunos van a comer la sopa solita o algunos van a comerla con bistec. Entonces los que van a comer con albóndigas ya tienen la albóndiga, la pastita, la crema esta. Entonces las echan ahí a esa crema y las dejan hervir por unos 15 minutos. Aquí aparte estoy haciendo la pasta que les digo de tornillo. Le agregué la manzana, el apio, un poquito de cebolla, chile, campana. Fue muy poco lo que le agregué también. La mitad pudiera ser o menos. Y le puse crema y mayonesa. Un poco de pimienta también. Aquí a mí me gustó agregarse las albóndigas y así es como quedó. Espero la hagan y les guste. Gracias.